... Castilla y León se convierte en el epicentro de las políticas educativas que promueve el PP. Hoy reunión en Salamanca de los presidentes autonómicos con Alberto Núñez Feijo. Sobre la mesa una prueba de acceso a la Universidad Común en todos los territorios en los que gobierna el Partido Popular. Buenas tardes, una reivindicación histórica en nuestra comunidad que no ha sido la sede de este encuentro por casualidad. Los buenos resultados en el informe PISA nos han convertido en un referente en este área, Paco Gómez. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular escenifican en Salamanca su acuerdo por una voz única. Lo que significa que habrá un módulo de examen con las mismas materias, las mismas opciones, los mismos criterios de corrección... ...que se realizarán en los mismos días y cuyas calificaciones se conocerán también el mismo día. Ganan los jóvenes, los jóvenes estudiantes, que tendrán mayor igualdad de oportunidades. No es casualidad que celebremos este encuentro en Salamanca, en Castilla y León. Primero porque Castilla y León efectivamente es un referente de la educación en Europa. Los consejeros de Castilla y León comienzan a comparecer en las Cortes. Deben informar si se han cumplido o no los objetivos. El primero en hacerlo ha sido el de Presidencia, González Gabo. Casi el 80% de las medidas comprometidas, 137, han sido cumplidas. En los próximos seis meses este porcentaje se elevará a más del 95% de lo comprometido. Repasaremos los resultados de las elecciones en Francia que pueden marcar el futuro de la política europea. Por primera vez la ultraderecha ha ganado en la primera vuelta de las legislativas. Macron, el gran derrotado. Les hablaremos de la lana, un producto que cada vez encuentra menos salidas en el mercado. La producción se acumula en los almacenes por el Beto de China, que era nuestro principal comprador. Y atención al tiempo porque cambia esta tarde. Las nubes con las que hemos amanecido dan paso al sol y además suben las temperaturas. Silvia Ferrer. Sí, suben las temperaturas máximas en prácticamente toda la comunidad, especialmente en el sur de Salamanca, sur de Ávila, aunque en el nordeste se quedan parecidas con viento de norte y algunas precipitaciones débiles en el norte de Burgos. De Burgos y de León nos llega un estudio antropológico que demuestra la existencia de individuos neandertales con síndrome de Down. El orix está en un fósil localizado en Jatiba. Foto de familia de todas las comunidades autónomas gobernadas por el PP en Salamanca para sellar su compromiso con una ebau común. Han asistido los presidentes de siete de esas comunidades y los consejeros de educación del resto, que uno a uno han ido suscribiendo el acuerdo. Han sido meses de mucho trabajo. Alberto Núñez Feijóo comprometía este acuerdo el pasado mes de enero. Un acuerdo que el gobierno central decía que era imposible, pero que hoy se ha concretado en una propuesta. ¿En qué consiste, Paco Gómez? Los presidentes de comunidad presentes en este acto, así como sus consejeros, insistían en calificar este paso de histórico y justo. Alfonso Fernández Mañoco, presidente de la Junta de Castilla y León, señalaba que este pacto es la constatación de que otra política alternativa a la de Sánchez es posible en materia educativa. La ebau común que propone el PP se celebrará al mismo tiempo en todas las comunidades autónomas que firmen el acuerdo. Fechas comunes para el examen y para la publicación de las notas. Hasta ahora, los jóvenes españoles no se examinaban los mismos días. Por ejemplo, este año, mientras los alumnos de Castilla y León daban por terminada la ebau, los de las Islas Baleares comenzaban a hacer las pruebas. Además, será un único examen para todos. Las pruebas se efectuarán en el mismo orden con la misma estructura y se ponen en común el tipo de preguntas, de temas y de puntuaciones de cada una de las pruebas. Y los criterios de corrección serán los mismos en todos los territorios. Se ha pactado hasta el número de faltas de ortografía con el que se suspende un examen. Ahora mismo, en Castilla y León, cometer cuatro faltas de ortografía resta un 1,25 en el examen, mientras que en Extremadura supone un suspenso. Este acuerdo, presentado hoy en Salamanca, se trasladará a las comisiones organizadoras entre consejerías y universidades para que en 2025 se pueda aplicar. Todos los presidentes han intervenido para ratificar su compromiso y han remarcado lo que supone este acuerdo. El responsable del Ejecutivo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha dicho que los que ganan son los estudiantes. Paco. Sí, las comunidades del PP se ponen de acuerdo en un paso que marca un antes y un después en la política autonómica, comunidades que se ponen de acuerdo para ejercer acción en común. Y dice Alberto Niño de Feijó que no es casualidad que ese paso se dé en Salamanca y en Castilla y León, la sede de la Universidad Española más antigua todavía en funcionamiento y la comunidad que cuenta con el sistema educativo más valorado de España. Tenemos la mejor educación de España, y lo vuelvo a repetir, y una de las mejores del mundo. Y somos una alternativa a esas políticas de empobrecimiento educativo que lidera, desde luego con deshonor, el presidente Sánchez. No tiene sentido tener el distrito universitario único y que la selectividad no seleccione a los que más esfuerzan y a los que más saben. ¿Alguien entendería que los licenciados en medicina, cuando tienen que examinarse del MIR, tuvieran criterios distintos de corrección? Nos sentimos cómodos con esta propuesta, porque profundiza en el sentido de lo común. La igualdad de oportunidades para que ellos decidan libremente cuál es su proyecto de vida. Una educación en igualdad que prime el rigor y la excelencia y que no deje a nadie atrás. Un cambio, que las comunidades autónomas del PP representamos a 33 millones de españoles, ni más ni menos. Bien, pues estas que van a ver son las 11 comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular. Además de las ciudades de Ceuta y Melilla, son territorialmente mayoría frente a las tres actuales del PSOE. Por ello, instan al resto de presidentes autonómicos de otros partidos a que se unan a su propuesta de esta evao común. Reaccionando a esta iniciativa del Partido Popular, hace unas semanas el Ministerio de Educación aprobaba su propuesta de selectividad. Los cambios comienzan por el nombre, pasará de evao a pau. En cuanto al contenido, se homogeniza el formato y los criterios de corrección. Además, las faltas de ortografía penalizarán lo mismo en todas las regiones, hasta un 10% por ejercicio. Será un examen en el que los ejercicios serán más competenciales, lo que obligará al alumno a estudiar todo el temario. Satisfacción del consejero de Presidencia que hoy ha hecho balance de la mitad de legislatura. Ha sido el encargado de abrir un periodo de comparecencias. Por las Cortes pasarán en los próximos días cada uno de los consejeros. Luis Miguel Gago asegura estar contento con el avance de las medidas comprometidas, que a final de año podrán estar prácticamente cumplidas. Turno para hacer balance. Paso a continuación a informarles del cumplimiento de los compromisos. Compromisos que, remarca el consejero, avanzan en un alto grado de cumplimiento. Como aprobar las 35 horas semanales para funcionarios, la ley de juego o convocar nuevas ayudas, sobre todo en el entorno rural. Casi el 80% de las medidas comprometidas, 137, han sido cumplidas. Y si contamos los 30 compromisos que a día de hoy ya se están tramitando e implantando, en los próximos seis meses este porcentaje se elevará a más del 95% de lo comprometido. Balance de mitad de legislatura, también con reivindicaciones al gobierno central. Nada hemos sabido antes de aprobarse sobre la ley orgánica de amnistía de Cataluña. Nada hemos sabido a día de hoy del Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer una reunión sobre la posible condonación de la deuda catalana. Les exigen también incrementar la oferta de empleo público para evitar un colapso en el relevo generacional. Sobre memoria democrática, insisten en la defensa de la futura ley de Concordia, que seguirá su tramitación a partir de septiembre. Los grupos de la oposición han criticado esa autosatisfacción del consejero. Apuntan que no se han atendido todas las demandas, que insiste en leyes de división y odio, y que ha pasado de puntillas, dicen, por temas como la cohesión territorial. Que se deje de prometer que no tiene tiempo, no tiene tiempo y empiece a cumplir las demandas. Olviden las leyes de división, de odio y de rencor. Incide mucho en esa defensa de la identidad de Castilla y León, todavía siguen hablando del término regional. Cuando es claro que somos dos regiones. Se ha anunciado que ya está hecho el 95%. No sé qué va a hacer el resto de la legislatura, se va a aburrir. Si coinciden con el balance satisfactorio los socios de gobierno, PP y Vox aplauden el trabajo de pegamento de la Consejería de la Presidencia y su prioridad por mejorar la vida a los ciudadanos. También sobre el trabajo de cohesión territorial. Se han dicho todos los instrumentos que están en marcha para la cohesión territorial. Hasta se ha hablado de una manera más puntual de ese fondo de cohesión territorial. Seguiremos por un lado vigilantes y por otro lado dialogantes y trabajadores junto con nuestros socios de gobierno. En el Congreso de los Diputados acto esta mañana de acatamiento de la Constitución de los 61 miembros elegidos al Parlamento Europeo, entre ellos los castellanos y leoneses Raúl de la Hoz e Irache García. Han faltado tres, entre ellos el huido de la justicia tónico mil. En Francia, día de resaca electoral, la primera vuelta de las legislativas ha supuesto una victoria histórica del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que ha conseguido el 33% de los votos. Macron ha sido el gran derrotado en estos comicios que convocó tras las europeas. La proyección apunta que el grupo que lideran Marine Le Pen y Jordán Bardella podría lograr entre 260 y 310 escaños, lo que implicaría una posible mayoría absoluta. Habrá que esperar a la segunda vuelta, prevista para dentro de siete días. Esta mañana hemos conocido que el Tribunal Supremo rechaza amnistiar por malversación al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y mantiene, por lo tanto, su orden de detención. Los magistrados que juzgaron el procés rechazan también amnistiar la malversación de Uriol Junqueras y del resto de condenados por el referéndum ilegal del 1-O. La sala de lo penal ha adoptado esta decisión después de estudiar los informes de las acusaciones y las defensas. Casi siete de cada diez españoles rechazan una financiación diferenciada para Cataluña y entre ellos también están los votantes del PSOE. Según un sondeo de Sigma 2 para el mundo, un 55% de los votantes socialistas está en contra, 20 puntos más que los que están a favor, que son un 34%. Entre los votantes del PP, el rechazo llega al 90%. Los más divididos, los votantes de sumar. En una entrevista en la cadena SER, el presidente del gobierno ha defendido esa financiación singular que, según Pedro Sánchez, no sería solo para Cataluña. Habla de negociación multilateral. Además, ha desligado la propuesta de los resultados electorales en Cataluña, aunque se ha anunciado justo después de los comicios en esa comunidad autónoma. La Comunidad de Madrid es una comunidad altamente poblada, con poco territorio. La Comunidad de Castilla y León es una comunidad con mucho territorio y poco poblada. Es decir, todas las comunidades autónomas tienen sus singularidades. Y, por tanto, tenemos que respetarlas, incorporarlas, porque eso, al final, también es la garantía de la igualdad. Tratar de manera desigual a quienes desigual. En esa entrevista, Sánchez ponía fecha a las primeras medidas de control de los medios de comunicación que ya anunció tras su retiro de cinco días. El 17 de julio comparecerá en el Congreso para presentar la iniciativa con la que quiere poner coto, dice, a la desinformación. Pondrá un tope a la financiación con fondos públicos de los medios de comunicación que, a su juicio, no tienen lectores. Y propone una modificación de la ley de publicidad institucional que englobe también a los medios digitales. El Colegio de Periodistas de Castilla y León asegura que no se ha contado. Con los colegios profesionales. Si dejamos que un gobierno, sea cual sea la ideología, determine qué es un medio de comunicación y qué no es un medio de comunicación, ya no vivimos en democracia. La publicidad institucional se utiliza, en más ocasiones de las que se debería, para pagar favores o para castigar a aquellos medios que no son afines o que están criticando tu gestión. Eso, evidentemente, tiene que acabar. Y para eso pedimos transparencia. Hoy acaba el plazo para presentar la declaración de la renta. Un día más tarde de lo habitual, porque el día 30 cayó en domingo. La campaña se inició el miércoles 3 de abril y quien esté obligado y no la presente a tiempo, corre el riesgo de sufrir sanciones y recargos. Si la declaración de la renta te sale a pagar y no la has presentado dentro del plazo, tendrás una sanción de un 1% por cada mes completo que haya transcurrido. Pero ese no es el peor de los casos. Si la agencia tributaria te requiere el pago porque no la has presentado de forma voluntaria, ni dentro ni fuera del plazo, te expones a una sanción de entre un 50 y un 150% del total de la deuda. Según los últimos datos que se conocen, a fecha de 3 de junio, en Castilla y León ya se presentaron más de 850.000 declaraciones, un 6% más que en 2022, y ya se han devuelto 3 de cada 4. Eso sí, reconocen fuentes de la agencia tributaria que cada vez son menos las personas que lo dejan para última hora. Pues porque he cogido cita telefónicamente y no me han llamado tres veces. Y ya me he presentado aquí porque digo, si no me suspenden la ayuda del ingreso mínimo vital. Pues porque me habían dicho que no tenía que hacerla y al final sí que la he tenido que hacer. Entonces por eso he venido. Pues no sé, un poquito por dejadez, que sabemos que siempre el último día está disponible. Era el día que me daban plazo, entonces he venido a hacer la declaración. La supresión del IVA en determinados alimentos que hoy entra en vigor está ocasionando un quebranto económico en agricultores y ganaderos. Asaja señala que muchos de ellos pagan este impuesto en los materiales que necesitan para producir, pero que luego no lo pueden repercutir en el cobro del producto, por ejemplo de la leche o de la legumbre. El problema es que la compensación se retrasa hasta el año y medio. La reducción o eliminación del IVA en productos de primera necesidad fue una medida anticrisis que lleva en vigor desde enero de 2023. Desde Asaja dicen que lo que favorece al consumo es un lastre para el sector primario. Los que están acogidos al sistema especial de IVA siguen igual, pero otros ven como sus condiciones han empeorado. Pero los agricultores, los cotizantes que estén en el régimen general de IVA, ellos siguen pagando el IVA de sus impus y de sus inversiones, siguen pagando ese IVA, pero no cobran el IVA por sus productos. Y es que deben esperar a la compensación que hace la agencia tributaria. Y esto se produce al final del segundo semestre del año fiscal siguiente. Por ello quieren que esta situación se modifique y dejen de ser ellos los que adelanten el dinero. El agricultor y ganadero está financiando directamente durante un año y medio ese IVA. Entonces, claro, lo que nosotros decimos es que ¿por qué no se regulariza trimestralmente? El último producto en su marzo a la lista ha sido el aceite de oliva, pero ya está operativa en otros. Hablamos de lácteos, cereal, legumbres, hortalizas o verduras. Castilla y León es una de las comunidades más afectadas por el tipo de agricultura extensiva y continental. Llega el calor y es época de esquilar a las ovejas, pero la lana no encuentra salida en el mercado. En España se ha reducido la industria textil y la única opción es el mercado internacional. Pero el principal comprador, China, continúa con el veto a la compra de lana a España. El motivo fue un virus que ya se ha eliminado, pero el sector no tiene esperanzas de que la situación cambie pronto. Las perspectivas que hay es que no, que vamos a seguir igual. Se están suministrando, ellos también en China ya tienen muchísimas ovejas, porque están haciendo una cabaña muy grande y compran de otros países. Entonces, de momento, no vemos nada halagüeño a la vista. En 2021 se exportaban más de 14.000 toneladas de lana. Más de la mitad se vendían a China. Al año siguiente, con el veto del país asiático, en septiembre, la cantidad bajó hasta poco más de 9.000 toneladas. Pero fíjense en el dato del año pasado. Casi 2.700 toneladas. Cifra muy inferior a la de tan solo dos años antes. El sector no sabe qué hacer con la lana. Se acumula, mientras que a las ovejas hay que esquilarlas, aunque eso suponga más pérdidas económicas. Esto es lana natural y lavada. Pero recapitulemos, el primer paso para obtenerla es esquilarlas a ellas. Empiezas por lo que se llama la barrigada. Luego pasas al cuarto y ahí ya quitándole toda la lana. Y bueno, como siempre, tratando de hacerlo mejor, tratar el animal bien, tratar de no judiarlo, de no apretarlo. Un trabajo muy duro físicamente y muy técnico. Al día se quita la lana de 200 ovejas menos. Cada esquilador. El problema del sector es que hace años la lana tenía un gran valor en el mercado, pero hoy... El kilo de lana ahora mismo no se vende a nada. Y supone pérdidas a los ganaderos. El valor que me cuesta esquilar las ovejas, pues en este ganado que son 2.200, me cuesta 2.500 euros, más o menos. El kilo de lana se sitúa entre los 0 y los 10 céntimos, consecuencia directa de la poca salida que tiene en el mercado. Si las prendas textiles simplemente las colocas en un 2% de lana, ya tendríamos la lana colocada por todos los sitios. Pero mientras esta situación no cambia, la lana se acumula y no se puede destruir. Porque es un residuo de categoría 3 que no se destruye, no es fácil destruirla. La lana sinifuga no arde. Mientras se buscan otros posibles usos a esta materia prima para abonos o aislantes, pero de momento nada definitivo. El mercado nacional no absorbe suficiente lana por el descenso de la industria textil. En nuestro país, para que llegue a esas fábricas, el producto debe ser lavado en empresas como esta. La lana de la oveja se trocea, se lava en varias fases, con temperaturas de hasta 65 grados, se seca y finalmente se almacena a presión. Estos paquetes se distribuyen a empresas nacionales o internacionales. Estas prendas son un ejemplo de abrigos hechos con lana. Es la auténtica sostenibilidad. Lo primero es que te da una calidad, que son prendas durables, estás utilizando materias que no son malas para el ecosistema. Esta empresa familiar, Zamorana, trabaja al año 14.000 kilos de lana. Traemos la lana de Austria, traemos ya la hilatura hecha y tintada. Ellos traen la lana en sí de Sudamérica y esto es porque la lana de allí es más fina y más larga y más suave para hacer ropa, claro. Aquí se teje, se cuece con agua de la forma tradicional y se corta y confecciona cada prenda a mano. Desde estos talleres salen prendas artesanas que se venden en todo el mundo. Ahora exportamos el 90% de todo lo que fabricamos, por ejemplo Inglaterra, Italia, China, Estados Unidos, por todo el mundo. Aunque su principal mercado son los niños ingleses. Es muy importante a la hora de vender fuera no solo que sea un país con dinero, con unas rentas altas, sino que tengan en la mentalidad que les guste comprar y vestir bien. También plantean recuperar pronto la elaboración de la tradicional manta Zamorana. El ministro Escrivá ha presentado esta mañana los avances en la herramienta de verificación de mayoría de edad en el acceso a contenidos para adultos en Internet. Será a través de la aplicación Cartera Digital Beta con una credencial anónima que verifique que son mayores de 18 años. A día de hoy, 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía de forma regular y el primer acceso se da entre los 9 y los 11 años. Para muchos de ellos, el 90% de hecho es su forma de conocer y tener primera intención sobre lo que es la sexualidad. Reconocen que a partir de ahí generan imitación. Hoy por hoy tenemos unos cuantos obligados que son las plataformas que ofrecen vídeo o contenido con contenido para adultos ubicadas en España. Llegaron a introducir cientos de vehículos del Reino Unido sin autorización con destino a un desguace en Galicia. La operación de la Guardia Civil Dasbord se ha saldado con la detención de 7 personas y 5 investigados en las provincias de León y Pontevedra por estar relacionadas con la gestión y manejo de residuos de un desguace de la localidad de Villa García de Arousa que carecía de los permisos necesarios y que operó con más de 5.000 vehículos en 5 años. Nos vamos al aeropuerto de Valladolid donde estaba previsto que en estos momentos aterrizaran 140 menores saharauis. Vienen a pasar unos meses en la comunidad con el programa Vacaciones en Paz. Después del verano regresarán a los campos de refugiados de Tindú. ¿Han llegado ya? Andrea Olmedo. No, de momento aún no han llegado pero seguro que quedan escasos minutos porque según lo que anuncian y todas las familias de acogida que están ya ahí en los cristales de la cafetería esperando a que aterrice este avión. Entre ellos muchos nervios y no es para menos porque el vuelo estaba previsto que aterrizara aquí en el aeropuerto de Valladolid en torno a las 12 del mediodía pero es que todavía no lo ha hecho. 34 de esos 140 niños y niñas saharauis de entre 8 y 12 años se quedarán aquí en Valladolid. El resto viajarán a otras provincias de Castilla y León para pasar un verano un tanto atípico para ellos. Un verano diferente. Aprenderán un entorno sociocultural diferente. Tendrán apoyo a través educativo y también sanitario con esas revisiones pediátricas que tanto necesitan y de las que ellos no disponen. Muchos son veteranos y otros pisan por primera vez. España también entre las familias, algunos veteranos, otros no tanto, pero todos reconocen esos nervios del primer día. Nos ha costado mucho trabajo porque las familias sus razones tienen claro, sobre todo por la disponibilidad de nuestra sociedad, que la gente trabaja mucho. Ofrecer este tiempo a estos niños pues no todo el mundo puede. Le supone también a lo mejor un mayor esfuerzo, que no es así en realidad, porque es un disfrute, es todo lo contrario, porque ayuda mucho a la familia a estar más unida, a compartir con el resto de la familia nuclear. La Fundación Personas ha celebrado un encuentro en la capital zamorana, una fundación que atiende a cerca de 5.500 personas con discapacidad en las provincias de Palencia, Segovia, Valladolid y Zamora. Un encuentro en el que la consejera de Familia ha apostado por reforzar la colaboración entre el Ejecutivo Regional y el Tercer Sector, todo para mejorar la atención a los más vulnerables y que se traduce en apoyo jurídico, como la aprobación de la Ley de Apoyos al Proyecto de Vida o Económico, como el incremento del 3% de las plazas concertadas para personas con discapacidad. Suponen 3 millones y medio más de euros al año. Desde luego, esa es la línea en la que vamos a seguir trabajando y esa es la línea en la que vamos a seguir colaborando con ellos, atendiendo sus demandas, atendiendo las demandas de las familias y preocupándonos y generando oportunidades también en Castilla y León para todas esas personas con discapacidad. La campaña de incendios en la comunidad está siendo buena. La meteorología del mes de junio ha ayudado a ello. Temperaturas frescas y tormentas con poco aparato eléctrico y sí, mucha agua han contribuido a todo esto. El consejero de Medio Ambiente espera que la dinámica se mantenga. Llevamos unos 279 incendios. Junio ha sido un mes bueno porque en definitiva todo el mundo ha visto que se ha habido un mes húmedo, un mes de lluvias. Hemos tenido muchas tormentas, pero afortunadamente no han sido tormentas secas, sino tormentas húmedas y con lluvia y con temperaturas bajas como hoy día mismo, que es un día fresco. Y eso nos ha ayudado mucho. Unas declaraciones que ha realizado el consejero durante la entrega de 27 pick-up para ser utilizadas durante las labores preventivas en invierno para el operativo de incendios forestales. La inversión ha sido de 1.200.000 euros y se van a repartir a razón de tres vehículos por provincia. Se trata de coches potentes, bien equipados, de última generación, con cabina mixta, que puede transportar hasta cinco personas y también equipos de extinción. En Unicaja te ayudamos a destapar el potencial de base que llevas dentro. Unicaja. Te atreves y la vida se abre. En junio se matricularon 2.000 vehículos en Castilla y León. Es un 2% más que el año pasado y en la misma línea que el dato nacional. Pero por combustibles, los eléctricos puros han frenado sus ventas y son los híbridos los que han despegado. Tanto que nuestra comunidad ya supone más de la mitad de todas las matriculaciones. En segundo lugar están los de gasolina. Antropólogos de las universidades de Burgos y de León han demostrado por primera vez la presencia de individuos con síndrome de Down en una especie distinta a la nuestra. Lo han probado con un fósil de oído hallado en Jativa. Perteneció a una niña neandertal que sobrevivió seis años gracias a la generosidad de esa especie, antecesora de la nuestra y cuyo altruismo también ha quedado patente con este estudio. La clave está en este fósil de más de 200.000 años. Un pequeño fragmento craneal de la región del oído derecho de una niña neandertal. El Laboratorio de Evolución Humana de la Universidad de Burgos encontró malformaciones que produjeron pérdida de audición severa y vértigo incapacitante. El conjunto de alteraciones que tiene este resto pues es con muy alta probabilidad síntoma del síndrome de Down. Se trata del primer caso conocido de un homínido con síndrome de Down en una especie distinta a la nuestra. Tina, como han llamado a esta niña, sobrevivió hasta los seis años gracias a los cuidados de su entorno que prueban las relaciones sociales de las comunidades neandertales. Su madre o su familia le tendría que estar ayudando y a su vez el grupo tendría que apoyar a esta madre o esta familia para salir adelante. Si no, hubiera sido imposible. Y ahí está la otra novedad del estudio porque ya constaba la ayuda entre adultos, una especie de hoy por ti, mañana por mí. Lo que no se conocía hasta ahora era la ayuda a un individuo infantil como Tina, que no podía devolver el favor. Los humanos, desde muy antiguo, en linajes distintos del nuestro, ya tenían muchas, muchas de las características sociales y mentales que tenemos nosotros. No somos nada especiales. La investigación probaría la existencia de un auténtico altruismo entre los neandertales, otro rasgo ya existente antes de nuestra especie, el Homo sapiens. En el mes de julio, la hostil joven participará en tres grandes conciertos sinfónicos. El día 10, en la Plaza de las Cortes, el 17, en los yacimientos de Atapuerca y el 18, en el Centro Cultural Miguel de Libes. Por su parte, la Orquesta Sinfónica de Castilla y León pasará por Villafranca del Bierzo, en el marco de las Edades del Hombre, el Festival de Granada, el Musek de Segovia y la Gala Lírica de Little Opera de Zamora. A mediados de agosto, comenzará su gira internacional. La Orquesta Sinfónica de Castilla y León va a unir fuerzas con la Orquesta Sinfónica del Estado de Sao Paulo, aportando 21 músicos a la gira europea de esta formación en su 70 aniversario. La colaboración entre ambas formaciones se va a presentar en Castilla y León. Queremos disfrutar en nuestra tierra de esa colaboración y el 16 de agosto va a tener lugar un ensayo abierto al público en este Centro Cultural Miguel de Libes. También regresa el programa Plazas Sinfónicas a cargo de la Hostil Joven. Las plazas de las nueve provincias acogerán un repertorio vibrante y variado para todos los públicos. Se celebrarán del 3 al 13 de julio y concluirán con un tema propio de la cultura popular autóctona del lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!